Bienvenidos a Canchillo y Punto con Verónica Hack. El día de hoy quiero mostrarles cómo hacer este patrón de tejido que son como moñitos de los que se usan en el cabello y se puede usar muy bien para un suéter. Se teje normalmente haciendo dos puntos a la derecha, dos puntos de revés, dos puntos a la derecha, dos puntos de revés, eso por tres filas y luego viene la fila que tiene los hilos horizontales que parece que apretaran el tejido un poco. Vamos a ver cómo se hacen esos puntos con el hilo horizontal. Aquí estoy teniendo dos de derecha, traigo esta lazada que había puesto antes. La paso sobre los puntos y me quedan listos. Vamos a empezar. Empezamos con dos puntos de revés, uno, dos, tomamos una lazada, luego dos puntos a la derecha, uno, dos y en este momento traemos con la aguja de la izquierda la lazada, la pasamos sobre los dos puntos que acabamos de tejer y listo. Tejemos dos de revés, tomamos una lazada de nuevo, tejemos dos a la derecha, traemos la lazada por encima de los dos de la derecha, tejemos de nuevo dos de revés, tomamos una lazada, tejemos dos a la derecha, pasamos la lazada por encima de los dos puntos y así continuamos tejiendo dos de revés, la lazada dos de derecha, pasar la lazada hasta terminar la fila que tiene estos estos hilos en posición horizontal. Luego vendrían entonces tres filas de puntos dos a la derecha, dos de revés, dos a la derecha, dos de revés, los que forman estos estas vetas en relieve normales que hacemos en el punto inglés a dos agujas y eso es todo lo que tienen que saber para hacer este punto de moños o corbatines que les he presentado el día de hoy. Espero que les haya gustado, gracias por ver ganchillo y punto con Verónica Ha, recuerden que pueden ver más videos de tejido en nuestro canal, además pueden suscribirse completamente gratis y recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos videos. Gracias por acompañarnos en este corto video de patrón de corbatines. Hasta la próxima. ¡Gracias!